Música Ay guilo te gustó mi chapa Ay 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 Me gusta la chapa que suena placata Placata, 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 placata Ay ay Me gusta la chapa que suena placata Placata, 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 placata Muevelo mami chula con tu meneo Rom, rompe que estoy activo con mi guineo Dale, dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte ponte posición Muevelo mami chula con tu meneo Rom, rompe que estoy activo con mi guineo Dale, dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte ponte posición Meneja tu chapa así, estilo sensual Me gustan las chapas, que sona placata Muevelo mami chula con tu meneo Rompe, que estoy activo con mi guineo Dale, dale que ya salió del pantalom Ponte, así, ponte, así, ponte adeposición Muevelo, mami, chula, con tu meneo Rom, rom, porque estoy activo con mi guineo Pártale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte a puerte posición Menela, 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 menela Menela, 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 menela Menela, 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 menela Menela, 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 menela